El placer de visitarlos este próximo 28 de septiembre en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres. Dos presentaciones a las 7 y a las 9, una obra de teatro diferente, con un mensaje fuerte, interesante y realmente les va a impactar. La homofobia no es cosa de hombres. Nos vemos ahí.